Y lo digo y lo critico una y otra vez. Las figuras públicas no pueden exhibir su pareja en redes sociales. Estoy cansado de decirla. No me diga que lo que yo dije hace varios días pasó. Y mira ahora cómo están, andan medio por medio explicando la razón, porque ahí es que viene el libro. Pero, pero, ¿qué yo te dije? ¿Quién fue que me discutió a mí eso en el grupo de nosotros? Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Era cansón, oye. Cansaba. ¿Cansón? Danry, creo que era Danry. No, no, no. Mi compadre era Danry. No, 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 no era mi compadre de Danry. ¿Era Danry? ¿Era él? Era Danry, yo sé. No, no, yo creo que era Nesquio Piguán. Nesquio Piguán, no era Danry, llévate de mí. Cuando, ese muchacho, yo no veía una cosa de música, como que se quitó. Sí. Lo de ella a la farándula. No lo de esa mujer. No se puede. No se puede. No se puede. Si usted está en los medios, no se puede. Mantenga su vida privada. Claro, su vida privada. Venda lo que usted quiere promover. No joda con eso. No joda con eso. Por ese muchacho, yo no me alegro de nada. Por ese muchacho, no. Con tanto talento. Y no solamente ellos. Aparte de las PBC y Meloso, que todo mundo supo. Al menos yo le sacaba nada. Y vosotros, son dos locos. Pero, oye, ¿quién también se dejaron después si hay un tatuaje? La Inda Fresh y la Corné. Oye. Después, la Inda fue una de Bullín. La votaron. Supuestamente. ¿Y después con quién se casó? Y ella tenía un tatuaje, ella. ¿De Bullín? No, de la Corné. ¿Y quién de la Corné? Es que no había novio de Bullín. Ay, Dios mío. No es suerte, flaco. Y hacían como liga. La mujer no puede estar publicando. La gente no puede estar publicando pareja. Hacían como liga. La Inda Fresh y Bullín. Como que hacían liga ellos. Como que lo veían bien. Dos garabateados. Dos desacatados de motores. Sí, sí. Dos locos. Se veían bien ellos. Atención, Bullín. Se veían bien ahí, ¿no? Busca a tu mujer. ¿Vieron la entrevista de Jason El Mono? Dijo Jason El Mono. Después que me dijo a mí en una entrevista que él nos recogía a la perversa. ¿Qué coincidencia? En la misma noche de la entrevista sale un live con la perversa. Diciendo, yo te amo. Wow. Jason, por favor. Señores, no jodan con las redes sociales. No estés publicando. Saluda Carolina, que siempre nos ve. Saluda Carolina. Las rubias más importantes, telenores. Saluda Carolina. Carolina. Carolina, Carolina. Pero Carolina, yo sé que Carolina no va a exhibir su pareja. No pueden exhibir pareja, señores. No exhiban pareja. Es que no entiende. Que eso trae problemas. Ese muchacho ponía buenos días y era con las fotos de ella. Hasta una canción hicieron, oye. Dicen, caroche. Ay, Dios mío. Míralo ahí. No pasó mucho tiempo. Y de la última vez. No, que no puede. Usted tiene que mantener su relación privada bajo perfil. ¿Eh? Bajo perfil. ¿Eh? Entonces, eso fue un nuevo DJ Sam y Jen. Ya tú sabes que no debió pasar. Mira ahora. Andan por los medios, todos los medios preguntándose qué fue lo que pasó. Pero claro. Y ustedes ahora ya no podemos decir qué pasó. Porque no puedo decirle si tú le diste la evidente. Desayuno con ella. Desayuno. Todo, todo. El contenido de DJ Sam y ella era el desayuno. Mi amor, estamos juntos aquí. Después del desayuno nos levantamos juntos. Fuimos al baño juntos. Después. Ah, son las 12. Estamos almorzando y haciendo la comida juntos. Él no subía nada. No, no. Era para mí que llegara ella, el dueño Elisa Grande. No se puede. No se puede estar recibiendo mujeres en redes sociales. Y la gente lo coge a checha, neto. Porque mira ahora la India. Se hizo un tatuaje. ¿De lacones? De lacones. Pues yo tenía que hacerse uno de bublin. Dios mío. Ay, yo ni aprendí en la vida. Gracias a Dios. ¡Lacones! Oye, ya se le fue la conexión ya. Se llamaron a ti por el bajo. Por el bajo. Ay, 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 ay. Y lo que vuelve a mojar. Ah, sí. Eso duele, neto. Eso no digo que... Ah. Una pregunta. Sammy, ¿tú te hiciste un tatuaje? Yo no sé. Yo me voy a hacer... ¿Quién que sala? Yo me voy a hacer tatuaje. En grande. Yo me voy a hacer tatuaje. Porque yo le compré la casa a la mamá mía. Después de ahí me hago un tatuaje. Tú sabes. El nombre de mi... Yo ni de la hija mía me hago un tatuaje. El nombre de... Yo amo a mi hija. No sé. Yo me voy a hacer el nombre de mi compadre. La planta de los pies. Darryman, Darryman, Darryman. No, no, señores. Vuelvo y digo. Eso de estar recibiendo la pareja por internet. No, no. No lo que era. No, está bien. Creo que eso... Durmiendo con ella. Sí. Desperté con ella. Amor, hoy nos faltó algo. Amor, caímos un hoyo con ella. Si nos pichonas, vamos a juntos. No, pero yo lo voy a... Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. No, que ya no sube nada. Ya no va. No, no. No puede haber porque yo hoy lo voy a comentar. Corre tus.